¿Qué tal mis carnales? Moteros, un saludo de parte de Rami HD para todos ustedes y más para todos los que me acompañaron a la rodada de las cascadas de Chiquixtlán. Amigos, amigas que fueron con nosotros y nos la pasamos como enanos, nadamos, brincamos, echamos clavados. Y un cabrón que se aventó como de 20 metros de una cascada, se me pegó un buen putazo, le quedaron los ojos como de sapo. No voy a decir quién es, porque lo que aguita es cabrón, pero un saludo a los que no fueron, culeros, también un saludo, ahí les va. Se van a arrepentir cuando vean este video y a los que fuimos, pues disfrútenlo. ¿Va que va? Estamos aquí a unos 10 kilómetros de las cascadas de Chiquixtlán. Mis camaradas, para los que no quisieron venir, se la pelaron. Aquí toda la banda, mutera desde Guadalajara a Jalisco, para todos mis compañeros que están suscritos a mi canal. Un saludo para toda la banda. ¿Va que va? Buenas tardes, yo soy Inicio Ciberfón y Chilo Banda, estamos arribando aquí a las cascadas de Chiquixtlán. Vamos a mojarnos de Chiquixtlán en las cascadas. Chiquixtlán en las cascadas. Chiquixtlán en las cascadas. Chiquixtlán en las cascadas. Chiquixtlán en las chiquixtlán en las cascadas. del Chiquilistlán, puros artistas de aquí, ninguno es locutoso, busco una bola de cabrones. Vamos a remojarnos el Chiquilite, el Chiquilistlán, la que más suena en Chiquilistlán. ¡Ánimo cabrón! ¡Vamos, el ratón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, el ratón! 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 ¡No lo hemos pasado! No hay miedo No hay miedo No hay miedo Pero no hay miedo Habíamos quedado todos de subir hasta la tercer cascada y de regreso venirnos echando ya sea brincos o clavados. Pero en esta que es la más grande, que es la última, nadie se aventó, me dejaron solo, pero bueno, yo sí lo logré, era un reto que yo tenía. No, 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 no. 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 No.